3, 4 Hoy a mi vida llegó el amor Hoy mi vida ha cambiado Hoy, hoy no hay tristeza ni pena en mí Hoy a mi vida llegó el amor Con mi corazón yo canto al Rey Con mi corazón yo canto al Rey Con mi corazón yo canto al Rey Jesús Con mi corazón yo canto al Rey Con mi corazón yo canto al Rey Con mi corazón yo canto al Rey Jesús Con mi corazón yo canto al Rey En mi corazón En mi corazón tu trono Dios Es eterno y para siempre Por lo cual se alamaran los pueblos Eternamente y para siempre Con mi corazón yo canto al Rey 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 Jesús Con mi corazón yo canto al Rey 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 Jesús ¡Gracias por ver!